Chilpancingo reforzará acciones para controlar el incremento de casos de dengue, además del psique y chikungunya, ya que a nivel estatal se ubica en el tercer lugar, siendo Acapulco y Taxco los municipios que encabezan la lista de la Secretaría de Salud del Estado, con más casos en la población. La alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez explicó que se reunirá con personal de la Jurisdicción Sanitaria 03 de la Secretaría de Salud para trabajar en coordinación con programas de prevención. Sin embargo, también lo he comentado, voy a revisar hoy, vamos a hacer una evaluación, cómo se está trabajando con la jurisdicción. Pues sé, digo, he estado viendo en días pasados que hubo algún movimiento de muchos vectores que fueron despedidos. Hay que revisar si eso también ha afectado, me refiero, para poder avanzar en algunas rutas que antes se prevenían y si no, pues para ver cómo le entramos. Yo sé que esto tiene que ser en coadyuvancia, pero pues nosotros estamos haciendo estas acciones y más, pero vamos a revisar con la jurisdicción qué es lo que está pasando y si tenemos que fortalecer en este momento y en este tiempo el tema de la prevención, metiendo algún más personal, lo vamos a hacer aunque sea eventual para esta temporada, pero mejor prevenir a que tengamos fallecimientos por alguna enfermedad. De acuerdo a las autoridades en materia de salud, Guerrero ocupa el quinto lugar a nivel nacional con más casos de este padecimiento. RTG Noticias, Felipe Zurita.